¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que su casa, este plató abierto siempre a ustedes, aunque sea en formato videoconferencia y aunque tengamos que grabarlo, saben que a nosotros los directos nos encanta porque nos gusta poder escucharlos cada vez que nos llaman para plantearles sus dudas, sus quejas, sus sugerencias. Bueno, no puede ser, al menos en directo, pero saben que sigue pudiendo ser a través de nuestro correo electrónico, platóabierto.com. Platóabierto.com, ese es nuestro buzón de correo y serán muy bien recibidas todas sus sugerencias o cualquier cuestión que nos quieran plantear. Es jueves, ya saben ustedes que los jueves empezamos a acercarnos a la cultura, ya no tanto a la agenda porque las agendas están muy limitadas y en muchas ocasiones ni siquiera son recomendables con todo. Saben que el viernes intentamos resumirles a aquellas citas de reducido aforo a las que podemos acudir, pero intentamos en la mayor parte del tiempo hablar de música y libros que podemos disfrutar de nuestro hogar y de libros. Vamos a hablar de ahora, o más bien, vamos a hablar con una autora de libros que está de enhorabuena y que hace que todos lo estemos porque yo siento que este premio es un poco una parte de Vigo porque ella es muy viguesa. Temos ya además moito cariño nesta casa. Le dice a Costas, ¿qué tal? Muy boas tardes. Hola, muy boas, encantada de volver a hablar contigo. Otra vez, pero ahora también para compartilo con los restos dos espectadores, ¿no era boas por ese premio da cultura galega? Moitas gracias, graciñas. Eu decía, Le dice a Costas, ten moitísimos premios, no sé o haber, ten un premio nacional de literatura, pero que además ten moitos importantes galardóns de embarcantes. Eu sempre penso que hai premios que fan especial ilusión, máis que outros. Bueno, a todos molle gusta que avaloren a súa propia casa. E así o recibo, como un reconhecemento, o traballo a prol da cultura e sempre tendo como faro a lingua galega. Entón, bueno, por iso o recollo así de maneira especial. E sobre todo nun ano tan difícil como a este. Teño que recoñecer que calquera galardón, calquera reconhecemento, calquera agarismo, pois se recibe de outra maneira. Un premio que chega en un momento complicado para todos, pero entendo que para ti, Le dice, ten que ser especialmente complicado porque saben vostedes que, Le dice, ten literatura juvenil infantil, literatura para adultos, pero además de escribir, eu sei que a ela lle fai especial ilusión falar sobre todo cos máis pequenos desas creacións e desos personaxes que son máxicos para eles. Esas visitas aos colexos, esas conferencias, ese contacto directo cos que ao final son os teus lectores está sendo moi complicado neste curso. Complicadísimo. Todo contacto, prácticamente o 100%, está sendo de xeito virtual. Os súas complicacións estamos intentando facelo do mellor xeito posible, pero eu recoñezo que voto moitísimo de menos o contacto humano, esa calorinha que só se produce cando o contacto é presencial. De todas maneras, estamos intentando rastreador da mellor maneira posible e además hai algo que está claro, que ten que ser así. Este ano, pois é un ano un pouco especial. O bindeiro, bueno, apunta mellor. Así que hai que irse adaptando ás circunstancias e non pasa nada. Non sei se o próximo ano, pero polo menos o próximo curso escolar, a partir de setembro, vai ser diferente nos coles, vai ser diferente tamén para que os nenos podan ter ese contacto cos autores. E falando de contactos, sí, efectivamente, compartes premios, o teu galardón das letras, pero temos tamén a Xuxo Lobato, a Central Folque, a Fegatea, tamén a Fundación Pensol, o sea, aí temos tamén sabor vigués. Sí, claro, e eu que sou unha viguesa que sempre presume de ser viguesa, unha viguesa orgullosa da cidade na que vive, pois ter aí de compañeros a outros premiados vigueses, pois é algo tamén para presumir e para estar moi contenta. Como vai ser a entrega de premios este ano? Porque, bueno, todo cambia, todo é máis complicado, incluso as citas solidarias que temos son virtuais. Como vai ser? Pois estou esperando novas. Eu creo que vai ser presencial, pero con, bueno, con formato hiperreducido. Supoño que tamén vai depender das circunstancias en as que este a pandemia nese momento determinado. O único que teño garantizado é que vai ser un acto presencial no mes de xaneiro, de 2021, para empezar o 2021 así con forza, pero ainda me faltan os detalles. Os premios dan forza, le dicían? Moltísima, claro, e as veces cando estás parece que de baixo, en que vas cara a baixo, algo así como te refresca. E diste, ah, hai que seguir traballando, non podemos despistarnos, seguir con o mesmo ritmo. A última conversa que tiñamos tía máis seu era cos mini mortos. Xa entonces, te preguntaba eu por próximos proxectos, pero agora xa que nos alojamos un pouquinho da presentación dese libro, que indudablemente cando se presenta un libro, máis cando vai a ser saga, estamos a conhecer a novos personaxes para os máis pequenos. Agora xa, un pouquinho máis longe, podemos falar de que estás a facer a pandemia, fai que teñas bloqueo artístico ou te está facendo traballar moito máis forte? Estou traballando, estou escribindo moito, moitísimo. Nesta época, verdade, que sí que me está, o tempo que paso na casa, sí que me está a render. E tamén estou coa promoción, bueno, a promoción un pouco peculiar, porque é un pouco desde a casa, pero da señorita Babel baixo cero, que é un libro moi de Nadal, que estamos aí, bueno, pues argallando algún encontro que vai ser en directo, vou ter unha asinatura de libros na librería Cartabón o 22 de este mes, é moi ilusionada, porque agora calquera acto que haxa presencial, é como de, ah, seguimos aí, a vida continua, ainda que non apareza, a vida continua. Estabas en Libros para Soñar, creo lembrar de feito, anunciábamos a cita aquí tamén, porque sabemos que hai moitos fals, pequenos e grandes teus, que de seguro tiñen ganas de achegarse a esa cita, non? Sí, a asinatura en Libros para Soñar foi maravillosa, diñeron unha chea de nenos e nenas, pasamos ali unha tarde chulísima, que sei que se vai repetir o 22 na librería Cartabón, porque ao final, neste momento tan especial, calquera cita, calquera momento, onde ti poidas ter ese contacto mínimo co público lector é maravilloso. Eu creo que agora valoramos moito máis o contacto humano do que o valorábamos antes. Para adultos, vamos a ter algo en próximas, é que claro, eu sempre os recomendo, señores, señoras, se vostedes non leron Infamia, xa están tardando en pedir ese libro para os rellos magos. Claro, grazas pola recomendación, pois aí estou traballando nunha nova novela para persoas adultas que espero que vexe a luz a finais de 2021. Ese é o plan e eu que me ten aí enfrascada e concentrada o longo do día. Oxe, llevo adiantando a Papá Noel, que é o que quero para o ano próximo, que vou me aportar igual de ben. Le dicia, esto oxe era solamente para darte a enhoraboa e tamén para faceros nosos espectadores partícipes dun premio que ten sabor vigués e que a nos nos deixa, pois iso, vos sabor de boca porque, inda que o mérito é totalmente teu, parece que os teus éxitos e tamén doutros autores de Vigo pois son un pouquinho de todos. Que te parece? Bueno, pois pareceme maravilloso porque sempre me tratades con moitísimo cariño, sempre, mira, a actividade de escritora, a profesión, a escrita, en sí, é un acto absolutamente solitario e a veces non sabes se hai alguén doutro lado, pero vos facedes que eu sinta que hai alguén doutro lado, así que moitas grazas. Grazas a ti, nada, os teus lectores siguen ahí un abrazo enorme e un vico moi grande. Até pronto. Señores, e vos tedes non se me movan que non nos continuamos en plato aberto. De seguida vamos a seguir falando de cultura, de música e tamén de Nadal. Vamos a compendiálo todo un pouquinho como fan habitualmente Tony Lomba e Ladio dos Santos, pero eso será nun segundo. Antes, quero lembrarlles que dende onde comenzamos as oito en punto da tarde esas retransmisións en directo do Nadal de Vigo. As oito, enganchamos co árbol en Televigo, disfrutamos dese espectáculo de luces e son, pero que logo nos vamos a pasear por diferentes rúas de Vigo. Podemos tedes se queren a partir estas oito vir connosco sobre todo a acudir a esa cita co alcalde de Vigo que vai a ser outra vez o guía de excepción pois pasear unha rúa xa saben teñen unha cita onde comenzábamos e así o facía o alcalde esa inauguración reinauguración que hace. Hoy arrancamos en unha forma distinta de hacer la Navidad porque hoy la Navidad la hacemos yendo a las casas de la gente a través de Televigo a través del streaming a través de la página web del Ayuntamiento porque nosotros queríamos y queremos tener unhas Navidades 100% 1000% seguras COVID y lo que estamos haciendo es ir a las casas ir a las casas de las gentes de Vigo de tantas mujeres de tantos hombres tantas niñas niños de todas las edades aquí trazando las Navidades de las casas pero además como este año no podrá venir la gente de fuera a la ciudad o no podrán venir en el número que vinieron el año pasado el año pasado totalizamos en torno a este algo de Navidad 4 millones contados por teléfonos de visitas este año vamos a hacer una estrategia distinta este año es vamos a ir nosotros desde Vigo a las casas de todas las gentes de toda España de tantos lugares de Europa porque nos van a seguir por streaming entonces cada día a las 8 conectaremos haremos presentación de la luz presentación del árbol presentación de la Navidad recorreremos la ciudad con María que es una magnífica conductora y enseñaremos la música y ahora vamos a arrancar el árbol se enciende arrancamos igual que el primer día y arrancamos además con primero nuestro cariño a toda la gente nuestro agrado porque le queremos le queremos y queremos a la gente de tantos lugares de España de todo Vigo que queremos disfrutar la Navidad esta cultura cristiana dos mil años de historia nos marcan de una forma tan profunda y queremos enviar un abrazo a todo el mundo especialmente a los más pequeños y a las más pequeñas a las familias que tuvieron gentes afectadas y el recuerdo a los que se fueron pero la Navidad sigue aquí estamos y nos dejaron su recuerdo y el recuerdo con las luces de Navidad pues es un recuerdo más extraordinario y por eso arrancamos y queremos arrancar con algo muy especial queremos arrancar con nuestro recuerdo a John Lennon a ese músico excepcional que trazó de una forma tan especial la música en todo este planeta y queremos arrancar con su con su Happy Christmas con ese villancico The World is Over La guerra se acabó que cantaba John Lennon y por eso ahí haremos nuestra conexión muchas gracias y feliz Navidad nos vamos viendo tantos y tantos días La cita de nuevo ya lo saben hoy a las 8 de la tarde vamos generando citas nuevas con la pandemia la mayoría de ellos ya lo ven ustedes virtuales y vamos perdiendo o más bien modificando las citas habituales con todo hay cosas que se mantienen siempre ya veremos ahora les preguntamos a sus autores cómo va a ser el concierto y si va a poder ser pero lo que tenemos es tema navideño de Tony Lomba y Helio Dos Santos todo empezó muy poco a poco en carnaval es una gripe nos decían nada más se desmadró la cosa y fue la hostia y es el monotema querido 2020 así se titula esta canción yo no sé cuánto cariño le pueden tener Tony Lomba y Helio Dos Santos a este tema o a este año más bien Eladio ¿qué tal? muy buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estamos? feliz Navidad te saludo primero porque de hecho nos podemos mirar casi casi a los ojos lo que nos permiten las pantallas y creo que a Tony solo lo vamos a escuchar Tony ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenas tardes nada que yo estoy entrando ya en fase folclórica y no quiero que se me vean las arrugas y todo eso por eso estoy así ya telefónica arruga no tiene ninguna que pasa que el 2020 viene dando por saco desde lejos y ya lo que nos puede pasar es que en una de las últimas entrevistas que vamos a tener este año nos falle la conexión pues bueno es el 2020 ¿qué le vamos a pedir? ¿no? exactamente se está cebando con todo el mundo bueno cuánto cariño le tenéis a este querido 2020 porque el título no puede llegar a confundir esto ha sido un martirio inimaginable estamos pasando y bueno lo peor es que decimos el 2021 pero aún nos queda aún nos queda un buen tramo Eladio ¿cómo ha sido para ti? bueno ha sido muy malo en general ¿no? para todo el mundo y sobre todo para los de nuestro sector terrible pero bueno hemos llegado aquí a mí se me dicen en marzo que cómo iba a ser esto que no íbamos a poder ni trabajar ni actuar ni nada bueno me tiraba del puente de Rande abajo pero bueno estamos aquí estamos activos como dicen os tengo que confesar una cosa y es que el lunes pudo ser creo que el hit de este año lo sacabais el domingo me parece y el lunes yo cerraba los matinales los informativos de Radio Vigo de primera hora de la mañana con esta canción y claro ya me dejabais en horario semi infantil la primera trampa yo creo que la tercera fase entonces era complicado bajar un poquito para hablar por encima y volver a subir pero claro lo difícil era que una canción dedicada al 2020 no tuviera como mínimo alguna palabra malsonante la verdad es un poco el sello de la de la casa de hecho así nada aparte del sello hoy hoy en día creo que eso decir empecé a tomar por culo ya es una jerga hasta cierto punto creo que se puede se puede sí sí un poco justita para cualquier generación se puede hay palabras era la rima y fue lo primero recuerdo que hablamos era bueno siempre empezamos así un poco ¿no? pensando cuál puede ser el estribillo cuál puede ser la rima y estaba ya el 21 con por culo o sea por ahí no me referí a esa palabra en concreto que efectivamente es el estribillo y yo le decía el otro día a Germán le decía el otro día a Toni Lomba que estaba dividida entre el anuncio de Gadis del supermercado ya hemos hecho publicidad que es algo así como que te dean y con vete a tomar por culo que es el final de vuestra canción también ¿no? el baito va por culo cierta vez oye lo vimos lo vimos vimos el anuncio quiero decir una cosa esta canción por primer año está hecha 100% por el avión estábamos trabajando la historia pero me plantó la canción y dije aquí no se toca nada o sea ya no soy el letrista del grupo ¿os habéis cambiado los papeles así de repente? no ha sido una cosa muy puntual y no se va a volver a dar un poco por mantener la distancia social no estábamos muy ensayando y aparte no había concierto directo tampoco ensayábamos lo que hacemos normalmente que es empezar sobre noviembre a ensayar diariamente y yo estaba recuerdo que estaba de noche viendo la tele ahí a altas horas me empezó a salir el escribillo me vine para aquí que es donde grabamos todo y me salió toda la letra al día siguiente le dije oye que ya la tenemos y tal pero bueno yo contando con que él le daría una vuelta o algo y él decidió descansar alguna cosa así que le dio oye tenemos canción tenemos canción que además es casi un resumen de lo ocurrido iba a decir en Vigo en el mundo desde el carnavales o desde principios de año hasta ahora conciertos de balcón incluido por cierto Tony Lomba era uno de los grandes protagonistas de los conciertos de balcón aquí en Vigo pero no sé si más allá de tener tema vamos a poder tener presentación porque el tema de la navidad precede siempre al anuncio de un par de conciertos al menos sobre todo para aquí en Vigo para presentar ese tema y repasar alguna de las de las canciones que tenéis en común está complicado está complicado nosotros somos aparte somos un grupo dueto como se le quiera llamar muy del público sentirlo cerca y bueno que cabe la posibilidad de que se pueda hacer algo a través de internet o algo así pues tal vez pero no nos seduce tanto tanto vaya que no no nos tira mucho o sea porque sería como como dos contadores de chistes por decir de alguna manera y riendo nosotros de nuestros propios chistes hombre que tampoco estaría mal ponemos algunas risas de estas enlatadas detrás o ponéis y sabiendo que la gente va a estar en casa igual disfrutando de la misma forma oye que yo os animo que no sea por eso no 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 hicimos un concierto de estos confinado en julio no en agosto por ahí y bueno más que se pudo hacer más o menos yo creo que no hablo con vosotros yo soy muy optimista y no lo descarto no lo descarto al cien por cien queremos un concierto de alguna manera de verdad intentando buscar las medidas de seguridad ahora sabéis que ahora las cosas se deciden de un día para otro ¿no? y no sé o si no pues a lo mejor lo hacemos en enero o ya algo a ver bueno poco a poco decía que yo creo que no había con Toni sí pero por ejemplo contigo Eladio yo creo que no había hablado desde esa época del confinamiento ha sido muy difícil para el sector cultural sobre todo en lo económico pero en lo creativo ha sacado lo mejor de muchas artistas yo no sé cómo lo has vivido tú bueno a muchos nos pasó que sobre todo las dos primeras semanas de marzo uff te quedas un poco paralizado y cuesta un montón concentrarse en hacer canciones en trabajar yo lo que he hecho es me he puesto bastante con la guitarra me he puesto he aprendido a tocar la guitarra por fin un poco y bueno sí y he hecho un mogollón de cosas sobre todo a lo largo del verano y tal se trabajó bastante a nivel composición producción y eso y entonces bueno en cierta manera en contraste con todo lo que pasó y con tanta gente que lo ha pasado mal bueno hemos sobrevivido y realmente no tengo ahí mucho rencor hacia el 2020 a ver a ver cómo va el 21 hasta aquí como te decía hemos llegado bueno cualquiera lo diría después de la canción no la vamos a poner entera pero sí le recomendamos a los espectadores que la escuchen porque además estas canciones son maravillosas porque los propios artistas nos las dejan a través de de los medios de comunicación de las redes sociales así que está al alcance de la mano creo que la tenemos también en la página de Radio Vigoa pueden escucharla y señores ya me informarán en caso de que consigamos la fórmula adecuada para con seguridad COVID poder hacer ese concierto lo anunciaremos aquí pero bueno yo os deseo un 2021 no sé si próspero pero por lo menos mucho mejor que este un 2021 vacunado por lo menos vacunado y sin reacciones alérgicas por si acaso que ahora ya tenemos que ir poniendo poniendo acotaciones incluso a la vacuna se congela la cara y no sé qué historia ya empieza uno a volverse un poco susceptible bueno es lo que te ahorras en botox o en este tipo de cosas ¿no? pero bueno yo estoy dispuesto a lo que sea es más para probarlas todas o sea yo pruebo todas yo estoy deseando deseando y de hecho me da mucha envidia ahora ver así a los ingleses que ya están yo estoy o sea para mí va a ser un placer y un chute y me las probaría todas también menos la de no beber desde que pudimos conocer a William Shakespeare yo prefiero la de una sola dosis porque a mí lo de las agujas me da mal rollo entonces en todo caso la que no mola es la de los 40 días sin beber no es la de Rusia la Sputnik no llega aquí la Sputnik la Sputnik sí efectivamente bueno pues la próxima cita que vamos a tener en este plato si os parece que ya sea aquí el día que os vacunéis o el día que os digan que hace efecto la vacuna cuando ya hayamos probado venís a celebrarlo haremos una cata de vacunas un abrazo enorme a los dos otro muy grande a ti a todo el equipo hasta luego bueno a ellos dos al equipo y a ustedes un abrazo enorme con todo nos vemos mañana a las dos y media y hasta las tres aquí en plató abierto y les espero a las ocho ocho y diez después del encendido de las luces para ese reportaje en el que seguiremos recorriendo las calles de Vigo un beso chau